GMN le presenta las 5 notas más relevantes del día Buscan humanizar atención de partos Por un parto humanizado buscan reformar la ley de protección de maternidad para garantizar el trato digno a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y el día del parto La diputada Verónica Boreque Martínez González presentó dicha iniciativa con proyecto de decreto para que a su vez se evite la violencia obstétrica y la realización de cesáreas innecesarias La propuesta será analizada en la Comisión de Salud y será sometida a discusión entre los diputados en tribuna para su aprobación Con esto se establece el seguimiento del embarazo hasta después del parto para dar los elementos y asesoría necesarios a la futura madre de familia y evitar deficiencias u omisiones en el cuidado pre- y postparto, garantizando la salud física y emocional de la madre y su hijo recién nacido Piden renuncie Armando Guadiana A través de medios de comunicación se dio a conocer el interés del ingeniero Armando Guadiana, senador de la República por el tema del fracking en el norte de Coahuila Ante esto, Mauricio Salazar, militante del partido Morena en Piedras Negras pide que sea expulsado de la bancada al tener intereses contrarios al bienestar de los coahuilenses y al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien dijo que en Coahuila el fracking no va En una reunión con gente de los cinco manantiales se sostuvo que piensan utilizar los recursos hidráulicos de dicha región lo que podría tener consecuencias perjudiciales a corto plazo, tanto económicamente como para el medio ambiente Gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció a FORES, aseguran pensionados del IMSS Un grupo de ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron pacíficamente afuera de las oficinas de la FORE 21 exigiendo la devolución del dinero que ahorraron durante su vida laboral y que desde el 2015 no se ha entregado a quienes se han estado jubilando Liliana López, líder de los manifestantes aseguró que el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto se quedó con el dinero con el fin de invertirlo en la construcción del aeropuerto que recientemente fue cancelado Precisó que seguirán realizando distintas acciones para que les entreguen sus ahorros siendo que se interpondrá una demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al igual que desde otros puntos de la República Suspenden tres clínicas dentales en piedras negras Debido a la falta de cédula profesional tres clínicas dentales de la ciudad fueron suspendidas por ofrecer servicios sin contar con la documentación de la especialidad que ofrecen informó Ernesto Morales Iglesias, coordinador del Departamento de Fomento y Regulación de Jurisdicción Sanitaria Nº 1 La apertura de las clínicas odontológicas se va a autorizar cuando los doctores presenten su cédula profesional donde acrediten que pueden ejercer su especialidad Además de estos tres casos, se tienen detectados más por lo que continuarán con las visitas para realizar inspecciones en los consultorios de farmacias Sujeto provoca accidente a exnovia Cuantiosos daños materiales se registraron en un accidente automovilístico en el cruce del Boulevard República y Fidel Villarreal luego de que un hombre provocara que su expareja chocara contra un auto de comida Rafael Villarreal conducía una camioneta tipo pick-up e iba siguiendo y chocando por alcance a Cynthia Vega quien conducía un vehículo Nissan Sentra que finalmente provocó que chocara contra un restaurante móvil y luego volcara Un testigo apoyó a la mujer, que afortunadamente resultó ilesa y la llevó a la Fiscalía para interponer la denuncia mientras que elementos de la Policía Municipal Preventiva no lograron detener al responsable Continúe informándose en GMN Pasión por informar